Música Presidentes de los diferentes municipios de la región de La Cuenca se reunieron para ser capacitados sobre el proceso de entrega de recursos. El director de asistencia técnica a municipios, Fernando Cabrera Macías, informó que el objetivo de la capacitación para el fortalecimiento del municipio libre que se realizó esta mañana era brindar la información para que estuvieran preparados en la administración que desarrollarán haciendo uso de los recursos federales. Bueno, el gobernador lo dijo con mucha claridad, en la medida en que la gente, los municipios tengan personas mejor y más capacitadas va a permitir que se fortalezcan institucionalmente y den un buen servicio a sus comunidades, apliquen de manera ordenada y priorizada la inversión pública, de manera transparente, no haya opacidad en la inversión y sobre todo que promuevan mucho la participación ciudadana en la orientación de esos recursos. Nosotros hemos hecho un programa de, vamos a capacitar a las autoridades en varias, en todas las etapas del proceso, estamos iniciando con este, vamos a hacer posteriormente otros eventos pero también les estamos informando a ellos que los módulos de desarrollo sustentable van a ser la instancia que va a estar cercanos a ellos, los van a apoyar en la elaboración de sus expedientes técnicos sin que les cobran un solo peso. O sea, va a ser un servicio que el gobernador se comprometió, que va a ser un servicio en apoyo de carácter gratuito y les va a ayudar a todo el proceso de administración, sobre todo en la parte técnica, de asesoría y capacitación, sin ningún costo para ellos. Y también, obviamente, apoyarlos para el asunto de lo referente a la mezcla de recursos, ¿no?, que va a haber con el gobierno federal y el estado y ayudarles en la tramitología que tienen que hacer para algunas validaciones, ya sea de Conagua, de la Semarnat, etc. Es acercar el servicio para que ellos se hagan una mejor administración. Con las capacitaciones, se han dado a la tarea de informar a los municipios que son los módulos de desarrollo sustentable los encargados de apoyarlos en la elaboración de expedientes técnicos para la realización del proceso de administración de una manera gratuita. Estas capacitaciones permitirán que las autoridades elaboren de manera más fácil la gestoria de recursos, debido a que en ocasiones se pueden trabar en el aspecto de la tramitología. Ya vamos con el avance del 20 y 25% de los ayuntamientos. A dicha capacitación asistieron los presidentes, síndicos hacendarios, tesoreros, regidores de obras y regidores hacendarios de los municipios de San Miguel, Soyaltepec, Valle Nacional, Jalapa de Díaz y Tuxtepec, informó para TVBus Anel Torres.